Bueno, pues muy buenos días a todos y bienvenido a este Meetup que organizamos desde la Fundación del Parque Tecnológico de la Salud y que en esta ocasión contamos con María José Muchón. Como habéis visto, nuestro Meetup está orientado sobre todo al tema de liderazgo y lo hemos llamado Inteligencia Humana frente a Inteligencia Artificial. ¿Quién ganará la batalla? Os digo un interesante encuentro en el que vamos a contar con María José. María José es miembro asociado de la empresa UET&Co y cuenta con más de 26 años de trayectoria profesional dirigiendo equipos del sector servicio, 10 de ellos como consultora de dirección y equipo y sistema de trabajo en el sector de servicio en general. En estos últimos 6 años ha colaborado con empresas en procesos de mentoring y liderazgo, como por ejemplo EMERGAP o CICI. Y además ha participado en la creación de programas de gestión de talento para alumnos de ESO y bachillerato. Ha impartido talleres de formación para el emprendimiento en la Universidad de Granada y además de ser miembro asociado de UET&Co es gestora de acreditación en ECUA de MCC Spain y miembro del MCC Global. Así que María José, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación de participar en este meetup tan interesante. Para todos los que asistís, como he dicho al principio, esta sesión se está grabando y luego estará disponible en nuestro canal de YouTube por si queréis consultarla o compartirla en algún momento. La sesión contará con una primera parte de intervención de María José y luego tenéis siempre opción de poder hacer preguntas a través del chat o abrir el micro y preguntar, pero María José ahora os dirá cómo va a estructurar ella la sesión. Así es que nada, no me entretengo más y le doy la palabra a María José. María José, cuando quiera. Muchas gracias María por esta presentación. Bueno, pues encantadísima de estar aquí. Y la verdad es que he disfrutado mucho preparando este momento en el que lo que pretendo es hacer un espacio de reflexión, aportar algunas pinceladas que puedan dar luz para que cada uno saque sus propias consecuencias. Y sí que me gustaría, una vez que haya terminado la presentación, hacer un pequeño ejercicio en el que María nos dividirá por salas virtuales, se hará de manera automática, aparecerá en nuestra pantalla unirse a la sala tal, le damos a aceptar y en diez minutos apareceremos en una sala con uno o dos participantes más, trabajaremos el ejercicio y luego volveremos a la sala principal también de manera automática después de esos diez minutos y ya expondremos entre todos las conclusiones, las reflexiones, en un trabajo colaborativo para aportar talento. Muy bien, pues voy a comenzar presentando. Un par de pantalla. Muy bien. Para comenzar, voy a proponer realizar un viaje. Un viaje que se prevé que sea hacia el futuro, por el tema en el que estamos, pero va a ser un viaje en el tiempo hacia el pasado. Propongo que nos vayamos a finales del siglo XIX, a un salón de época, estamos allí tomando un café y pensar qué conversación escucharíamos. Pues probablemente serían conversaciones muy similares a las actuales. La preocupación por esa llegada de la máquina de vapor, el comienzo de la industria, la maquinaria, ¿será capaz la máquina de sustituir el trabajo humano? ¿Nos quedaremos sin trabajo? ¿Será una amenaza para la sociedad esta revolución? ¿Y qué ha pasado? Pues que hay que confiar en la capacidad adaptativa del ser humano. Ahora mismo estamos en un momento muy similar. Cada día vemos titulares en los periódicos del tipo dentro de ocho años vamos a ser inmortales, la inteligencia artificial va a hacer que desaparezca la humanidad, va a haber una devastación de un porcentaje altísimo de los trabajos actuales, si no se controla esto va a ser un desastre. Y la pregunta sería, ¿estamos preparados para todo esto? José, perdona que te interrumpa, estamos viendo la diapositiva inicial, la de la portada, que no sé si está avanzando diapositiva y no lo estamos viendo. No, no, no. Ah, perdona, perdona, perdona que te interrumpa, vale. Sí, 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 no pasa nada. Bueno, pues no voy a tratar de analizar en profundidad estas dos realidades para descubrir cuál supera, si una u otra. Voy a tratar de poner algunas pinceladas para que cada uno sea capaz de sacar sus propias conclusiones y que sea un espacio de reflexión, que creo que esto es interesante. ¿Cómo llamaríamos al momento actual? Pues yo qué sé, de deslumbramiento, de eclipse... Pues qué duda cabe, ¿no? Que la llegada de OpenAI, de esta GPT, ha conmocionado a algunos sectores y por eso más necesario que nunca hoy en día es utilizar esa herramienta que tenemos tan poderosa que es pensar. ¿Qué pasa? Que vivimos tan asombrados por las maravillas de los algoritmos que se nos olvida lo que es el prodigio de la mente humana, esa evolución. Es verdad que yo no soy experta en inteligencia artificial y creo que ha sido un poco atrevido este título por mi parte, pero sí diré que trabajo cada día con personas inteligentes porque me dedico al entrenamiento en liderazgo ejecutivo. Me dirijo programas de transformación y autodesarrollo, pero sobre todo mi experiencia se basa en sesiones one to one, en trabajar esa gestión del talento, esa transformación personal que es la que luego va a hacer que evolucione y se transforme en una organización y desde ahí, desde donde quiero clarificar algo que pueda ayudar a pensar. Hay un profesor de la Universidad de Pensilvania que publicó hace poco un experimento realizado como muchos de vosotros, me imagino que habréis también probado ya la inteligencia artificial y lo habréis desafiado también. Bueno, él hizo, pensó, voy a ver en 30 minutos qué es capaz de hacer la inteligencia artificial. Y su proyecto de partida era lanzar un juego educativo que él tenía ilusión de sacarlo al mercado. Y dijo, venga, empezó a dar instrucciones y ¿qué hizo en 30 minutos? Un estudio de mercado, una campaña de mail promocionales, creó un sitio web, creó un logotipo, realizó también una campaña para cinco plataformas de redes sociales, por supuesto hizo el gráfico del juego y por último le hizo un vídeo promocional con una vocenosa personalizada. Bueno, ¿esto es capaz de hacerlo una persona humana? Por supuesto. ¿En 30 minutos? Lo dudo muy mucho. O sea que aquí lo interesante es la rapidez de esta herramienta. Bueno, y también hay una noticia que me pareció muy interesante que se publicó el 30 de marzo y un equipo internacional de científicos de ocho universidades que lograron hacer que un problema de física cuántica que tenía miles de ecuaciones se redujera a tan solo cuatro. Y ellos en esta investigación decían que si esa técnica se lograra adaptar a otras situaciones pues que se podrían generar los materiales con características tan importantes como la superconductividad o como la generación de energía limpia. Bueno, pues qué duda cabe que estamos en un momento de vértigo, de máximo auge y de comprobar resultados asombrosos. Y me he atrevido a definir la inteligencia artificial con este acrónimo, con el acrónimo IA pues me he atrevido a sustituirlo por lo que yo llamo instrumento ambivalente. ¿Instrumento por qué? Pues porque bajo el boom de la inteligencia artificial subsiste la inteligencia humana porque es que quien la ha creado quien la sustenta y parece evidente pero sin inteligencia artificial perdón, sin inteligencia humana no habría inteligencia artificial. Entonces, ¿Y ambivalente por qué? Porque puede ser usada para desarrollo, para progreso, para crecimiento, para aportación al bien común o puede ser utilizada para crecimiento o beneficio particular y ahí pues ¿Dónde habría confrontación entre ganadores y vencidos? Esta segunda opción es peligrosa. Ya lo ha advertido Islas Mac en esa carta abierta en la que también se ha unido el cofundador de Apple y de Skype entre otros ¿Y qué han hecho? Bueno, aquí también qué duda cabe que hay mucho interés económico por medio pero bueno ¿Qué han hecho? Pues lo que han hecho es advertir que esta opción es peligrosa y que piden pausar su desarrollo para que esto no llegue a un sistema impredecible de la ley del más fuerte. En definitiva ¿Qué quieren? ¿Pueden acordar hacia dónde vamos? Con una garantía de seguridad con leyes de regulación evitando posibles catástrofes y también lo que está ocurriendo esa falsedad por ejemplo en las noticias en esos vídeos que no distinguen la realidad de la ficción la violación de derechos los abusos Pues un ejemplo de todo esto también es como un gran porcentaje de empresas mucho más del que nos creemos pues son gravemente afectadas por ciberataques Hay quien dice que hay dos tipos de empresas las que han sufrido un ciberataque y las que están siendo susceptibles de sufrirlo en breve También ha habido empresas que han quebrado por esto Bueno, pues este instrumento es ambivalente por eso ¿No? Una sierra eléctrica puede ser utilizada para crear muebles ¿No? O puede ser utilizada para fabricar muebles o puede ser utilizada para arrasar un bosque Bueno y todo esto pues daría para horas de debate porque ha habido un montón de generación de noticias también con inteligencia artificial En Estados Unidos por ejemplo ya hay resolución de sentencias judiciales de modo masivo realizadas con inteligencia artificial Un arma poderosa Y ahora pues quiero poner el acento en mi especialidad que es la mente humana el cerebro humano Y para esto me he inspirado en Rafael Yuste que es un neurobiólogo de la Universidad de Columbia y que también es miembro del Consejo Asesor de Inteligencia Artificial del gobierno de España Bueno pues él lleva décadas investigando el mapeado del cerebro humano y explica eso como el cerebro humano tiene un apasionado dice que es un arma cargada de futuro y es que en realidad no tenemos ni idea no sabemos la profundidad de cómo funciona Hay habilidades mentales y cognitivas que son desconocidas aún por los neurólogos y los neurólogos cada día se asombran de todas las posibilidades potenciales que tiene el cerebro y si a esto se une que cada persona es única pues ya tenemos una combinación fascinante y en el cerebro ocurre una cosa muy curiosa es que también lo explicáis que si tú estimulas una neurona ese estímulo pasa a la neurona siguiente por lo que llamamos sinapsis pero ocurre en algunos casos y en otros no ¿de qué depende? pues no se sabe ahí hay un cierto azar y ese cierto azar es lo que permite que el cerebro humano tenga una asociación de ideas diferentes y que por ejemplo a alguien se le ocurra una idea que no se le ha ocurrido a nadie antes para lograr la solución de un problema grande o pequeño esto parece de broma pero el pasado 9 de marzo leí una noticia que me pareció bastante curiosa es que ha habido dos equipos de científicos de Estados Unidos y de Reino Unido que después de 12 años de trabajo han logrado mapear un cerebro completo de un insecto de la larva de mosca de las frutas y después de esos 12 años ese estudio que han hecho por reproducir el mapa más avanzado de conexiones neuronales del cerebro que conocemos en la actualidad y ellos han concluido que se compone de 3.016 neuronas y entre esos neuronas hay 548.000 conexiones teniendo en cuenta que este cerebro es muy primitivo y que por ejemplo el cerebro de un ratón es un millón de veces mayor que el cerebro de esta larva de la mosca que mide un centímetro pues esto nos da idea de lo que aún nos queda para llegar a mapear el cerebro humano y para llegar a su completo conocimiento también Rafael se explica una cosa que me ha parecido interesante y es que dice que los modelos de redes neuronales en los que se basa la inteligencia artificial a día de hoy son modelos del año 1963 esto ya está superado totalmente pero la inteligencia artificial no ha sido capaz todavía de adaptarse a eso y tiene muy poco recorrido si lo saca del problema concreto en el que ha sido entrenado bueno pues quiero pasar a lo que a mi juicio serían hay otras muchísimas más pero he elegido tres diferencias fundamentales entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial la primera es la realidad relacional porque la inteligencia humana está totalmente unida a un sujeto a un yo personal que es capaz de responder de esas acciones de sus palabras ante terceros tiene conciencia eso está claro y la inteligencia artificial pues a lo sumo es capaz de interactuar de una manera mecánica pero no tiene no es un ente de relación y por tanto no tiene ese yo soportado luego la inteligencia artificial está entrenada para responder preguntas la inteligencia humana es capaz de hacerse buenas preguntas y de hacer preguntas el arte de preguntar y luego entraré un poquito más en ese arte de preguntar porque me parece un campo precioso y luego pues la capacidad de expresar y de generar afecto real lo que denominamos inteligencia emocional que la inteligencia artificial por mucho que queramos ni siente ni parece bueno pues para entender la base de la inteligencia artificial voy a hablar muy brevemente de en qué se basa que es el método analítico y cómo funciona este método bueno pues muchos de vosotros lo sabéis mejor que yo trata de estudiar un problema a través de una representación matemática se analizan los datos se descomponen se predicen patrones se optimizan indicadores y eso que lleva pues a mejorar procesos incluso a resolver conflictos y el aprendizaje va creciendo de una forma automática y ese aprendizaje lo hace al recopilar un volumen grande de información estudia el patrón siguiendo esos modelos de análisis y qué permite esto pues la verdad es que muchísimas cosas una buenísima ayuda para tomar decisiones estratégicas de una forma acertada y rápida también se puede automatizar procesos de flujo de trabajo se pueden crear experiencias que mejoran la satisfacción del cliente y bueno pues tiene muchísimas aplicaciones pero ahora vendría la pregunta del millón si es de verdad el método alanístico el que va a hacer revolucionar el razonamiento humano de un modo absoluto pues ante esta pregunta he traído aquí a Leonardo Polo para que la respondan es un filósofo español contemporáneo que falleció hace unos años que él ha desarrollado una teoría del conocimiento totalmente nueva y también ha trabajado en lo que él denominó la superación del límite mental cosa que hasta ese momento no se había investigado muy complejo su pensamiento no lo voy a desarrollar aquí pero si me voy a fijar en lo que él dice sobre el método analítico dice que este método presupone una condición que no siempre se cumple porque en el método analítico se descompone y se prescinde de elementos que no son relevantes y hay realidades que pueden considerarse por partes sin que esa restricción afecte a su totalidad pero hay casos en los que la realidad está tan estrechamente interrelacionada que si se eliminan factores de esa realidad se pierde y eso ocurre por la realidad de vida por tanto el planteamiento analítico según su tesis es adecuado al modo de ser de la máquina pero no a todos los modos de ser la máquina no tiene comprensión de lo que dice ni tiene conciencia y por eso un organismo vivo que no es una máquina en el que todos los factores son relevantes y están interconectados necesita otra manera de proyección y pienso que una organización pues se puede considerar también un organismo como es un ecosistema una realidad viva el hombre una realidad viva la persona humana el ser humano pues esto se ve muy claro en la medicina cuando se aplica un remedio parcial de un fármaco que va destinado a un órgano casi siempre casi siempre suele haber efectos secundarios por eso me pone por esta interconexión entonces él dice que el considerar que el tratamiento analítico es lo máximo pues he arriesgado para asuntos humanos porque puede acabar en ceguera porque puede acabar apartando realidades que son relevantes y esto ya es más complejo pero él también explica que me ha parecido muy interesante que hay realidades que si se descomponen en parte y se analizan por separado pues pueden llegar incluso a la negación de esa realidad y lo explica con el tiempo dice por ejemplo el tiempo pues su descomposición en instantes que un instante un instante es algo estático y es opuesto a lo que denominamos tiempo por tanto conclusión que el método analítico puede conseguir gran éxito sin duda pero que no es la solución para todo y es que la persona que piensa es sujeto pensante y es responsable de sus palabras de sus acciones es capaz de tomar decisiones de asumir las consecuencias con libertad con responsabilidad con pensamiento crítico y qué ocurre en la inteligencia artificial pues que no hay un sujeto final por ejemplo si algo falla en ese proceso ¿quién sería el responsable? ¿el programador? ¿el que manejó la información? si algo se escapa al control humano pues no hay un tiendo humano capaz de responsabilizarse de eso y bueno la inteligencia artificial tiene gran capacidad de combinar datos y que duda cabe que va en un ente por ejemplo el modelo original GPT tenía 175 millones de parámetros GPT2 1.500 millones GPT3 175.000 millones de parámetros luego ha llegado el 4 estamos a las puertas del 5 pues suma y sigue pues a pesar de la gran capacidad para recabar datos la inteligencia artificial no es capaz de realizar de 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 analizar y observar una realidad y sacar conclusiones de algo nuevo a partir de esos datos previos de los que ha sido nutrido y la inteligencia humana pues tiene una capacidad de enfrentarse a incertidumbre increíble esto lo hemos visto por ejemplo en época de pandemia como se ha puesto a prueba el ser humano bueno y no quería dejar de traer aquí esta obra porque soy una apasionada de Sorolla y también porque quiero reflejar cómo la inteligencia humana posee la capacidad de creación de creatividad esto es algo importante porque permite también cambiar el comportamiento de la persona explorar distintas opciones y qué nos pasa al contemplar una obra pues vemos la belleza vemos un sentido produce emociones y por el fenómeno de neuroplasticidad sabemos que el cerebro tiene una capacidad increíble de restablecer conexiones incluso de crear nuevas redes neuronales y todo el sentido artístico está muy relacionado con todo esto y es que es verdad la comprensión de la conciencia humana fue uno de los mayores retos que tenemos a día de hoy y aún queda mucho recorrido para sacarle toda la potencialidad que tiene bueno segundo factor en el que quería fijarme la capacidad de hacer preguntas estillo decía esta frase que me ha parecido muy buena es más fácil juzgar el talento de una persona por sus preguntas que por su respuesta pues verdad porque el preguntarse es una capacidad facilita eminentemente humana hace poco y decir y en un principio me hizo gracia que hay dos elementos por los que se puede juzgar o se puede analizar el coeficiente intelectual de una persona uno es por su habilidad para hacerse y para hacer preguntas y el otro sería un fino sentido del humor después lo pensé y dije pues no va descaminado porque el sentido del humor ¿qué hace? pues que nos lleva a desdramatizar a no absolutizar en definitiva a ser capaz de concluir como Sócrates solo sé que no sé nada el arte de preguntar el arte de preguntar es fruto de la reflexión de asimilación del aprendizaje preguntas son muy poderosas y son capaces de generar procesos de cambio y de proactividad ¿qué pasa en el ámbito educativo? por ejemplo se utiliza la inteligencia artificial para resolver cuestiones pues que puede ir en detrimento del pensar de la reflexión del propio trabajo intelectual del alumno porque ya me dan todo solucionado se podría estar contribuyendo a adormecer esa capacidad de reflexión es una llamada a activar las preguntas también crean espacios de relación de aprendizaje hacen posible el pensar juntos en definitiva hacerse preguntas genera autoconciencia y por tanto desarrollo y una persona sabia ¿por qué sabia? porque se ha entrenado en esto en estimular un proceso de indagación de búsqueda de respuestas y esto se ve mucho en los programas de acompañamiento ya sea como entrenamiento de liderazgo o el mentor en el coche las preguntas tienen un papel muy fundamental es un proceso muy bonito porque ese potencial de conocimiento de capacidad de talento de habilidades que muchas veces uno mismo no es consciente o no sabe expresarlo o explicarlo pues es capaz de salir de dentro a fuera a través de ese planteamiento de interrogante a través de ese espacio para la reflexión y eso lleva a la toma de decisión ¿y qué nos pasa en este frenético mundo en el que vivimos? pues que lo que se espera y se valora es que tengamos respuestas rápidas cuando uno recibe una pregunta y se concede un espacio para responder pues eso no está hablando de que no dominamos el asunto o cuando estamos ante un foro y hay un espacio para el debate se valora mucho más el que yo dé mi opinión que diga lo que pienso tal que el que haga una pregunta sencilla porque realmente tengo interés por algo perder ese miedo a preguntar y hacerse preguntar la pregunta es una de las habilidades de los líderes de hoy y la capacidad de hacerse pregunta inteligente es una de las herramientas más potentes ya hemos dicho porque en definitiva es un lenguaje proactivo que permite ir por delante y hay un modelo racional de preguntas inteligentes que lo explica Mario Borguino en su libro el arte su libro perdón el arte de hacer preguntas y que bueno pues este modelo lo utiliza muchas organizaciones para la negociación incluso para ofrecer un mejor servicio al cliente y con este modelo pues comprobamos que ese proceso de de fórmula pregunta pues nos permite indagar no solamente las necesidades de nuestro cliente sino también en nuestra propia vida llegar de una manera más profunda a expresar lo que llevamos dentro bueno pues una herramienta interesante y tiene esta secuencia de cinco pasos voy a tratar de explicarla brevemente pero en definitiva es estudiar cómo la mente humana va procesando su discurso entonces por ejemplo ante la solución de un problema pues qué hace primero preguntas de propósito cuando se piensa siempre se hace con un propósito para definir ese problema luego qué hace la mente humana pues buscar datos información para cuadrarlo luego eso nos lleva a conocer sus consecuencias a implicarlo en el problema luego se visualizan las soluciones y por último con toda esa información pues ya somos capaces de crear nuevos horizontes de actuación y siguiendo esta bueno y Tony Robbins dice que la gente exitosa sabe hacer preguntas inteligentes que en consecuencia toma mejores decisiones creo que que queda muy clara esta llamada a la reflexión sobre la que quería hacer un poco de hincapié sobre lo que se trata por esta pequeña jornada de hoy voy a empezar voy a empezar con la pregunta de propósito esto es muy amplio pero hay preguntas que son capaces de transformar y esto yo lo he palpado en mi desarrollo profesional por ejemplo el enfrentarse a un para qué el para qué conecta con con esa finalidad que me mueve a la acción cuando el para qué está alineado con los valores con el fin de la persona o de la organización esa relación fluye el para qué apela al objetivo actuar con un fin y bueno pues animo a hacerse esta pregunta cuando estemos en medio de la acción parar y pensar para qué preguntas de información pues nos ayuda si estamos por ejemplo tratando con un cliente pues nos ayuda a conocer sus necesidades a conocer sus puntos de dolor el punto de partida la identidad de parto quién soy la integridad pues toda esa información nos permite interactuar como preguntas de implicación pues es uno de los elementos más poderosos para gestionar el cambio que es preguntarse cuál es mi necesidad y también saberse cuestionar qué podría hacer distinto la próxima vez cuando bueno pues eso te saca de tu carrera habitual también a veces de la sensación de fracaso cuando algo no ha salido como yo pensaba pues me permite ser capaz de salir de la frustración hacia el aprendizaje que además también puedo añadir otro tipo de preguntas por ejemplo qué me ha enseñado esto y así pues incorpora mi experiencia algo valioso y eso y en el caso de estar buscando una relación con el cliente pues nos podemos preguntar cuál es su necesidad más que qué me interesa a mí vender porque por supuesto luego se podrá alinear y nos puede hacer girar a la hora de presentar nuestro producto o nuestro servicio tener en cuenta esta faceta luego preguntas de visión qué importante para visualizar escenarios de solución ¿dónde quiero llegar? el arte de la pregunta socrática está íntimamente conectado con el pensamiento racional y es que permite profundizar hasta encontrar la verdad de las cosas y bueno lo vemos en los niños pequeños continuamente pregunta por qué por qué por qué para llegar a conclusiones Simon Sinek tiene un libro muy interesante que se llama precisamente así empieza con el por qué y luego ya salían pues las preguntas de acción estas son las que casi todo el mundo nos hacemos de una forma automática sin pasar por el proceso anterior y esas preguntas pues las hay que remueven obstáculos qué pasaría si pues también nos ponen otro escenario nos saca del problema y nos ayuda a proyectar otras soluciones por ejemplo cuando pensamos que no tengo tiempo no tengo recursos no tengo apoyo por tanto no soy capaz y si nos preguntamos qué pasaría si tuviera tiempo si tuviera recursos si tuviera apoyo pues que hace ver la realidad desde otra perspectiva y algo tan simple como preguntar y bueno está clarísimo que como complemento a la pregunta pues está la apertura en el arte de escuchar es muy importante aceptar que hay otras formas diferentes de pensar el enfoque que el interlocutor tiene es diferente al mío eso es importante un interés genuino en centrar ahí la atención en pensar qué quiere decirlo evitando el juicio y bueno el arte de la pregunta pues son preguntas abiertas preguntas que sean capaces de generar confianza que dan espacio y también diría yo que el arte del silencio para dar espacio a la reflexión a veces también aprender a esperar para no caer en un interrogatorio que la persona se pueda sentir pues en un cuarto grado los beneficios de la escucha pues el arte de escuchar no es nada fácil ni el problema de la comunicación principalmente es que no escuchamos para entender sino para responder cuántas veces vemos y también en programas de humor vemos como hay dos personas que están transmitiéndose su mensaje una a la otra sin escucharse y luego a dios y es que caemos en eso porque cuando escuchamos centramos la atención en lo que voy a decir a continuación y además no compruebo si he entendido bien y me suelo guiar por mis propias interpretaciones conjeturas y por eso hacer el esfuerzo de centrarnos en el mensaje que nos están transmitiendo hablar desde no desde nuestro mapa del mundo sino desde el mapa del mundo de nuestro interlocutor hay un artículo muy interesante de María Luisa de Miguel que habla que es escritora y directora de Escuela de Mentor y Naviler que habla precisamente de este arte de la escucha y a mí me impactó mucho porque cuando lo leí pensé y yo me dedico poco a esto pensé que me faltan años luz para saber escuchar de verdad apunto cinco claves que ella destaca que es la serenidad interior afán de no estar ahí con la escopita cargada para responder a ver qué respiro escuchar con propósito con ese propósito de llegar a un acuerdo con ese propósito de hacer que la persona se sienta acompañada cada tipo de conversación tiene un propósito escuchar con apertura salir de mi forma de ver la realidad de ver el mundo y ponerme en la situación de la otra persona con una atención sostenida en el tiempo con 360 grados ¿a qué me refiero con estos 360 grados? al lenguaje no verbal que es tan importante al objeto al tono de voz todo eso ayuda muchísimo a captar lo que la persona nos quiere transmitir y luego ya por último estaría la empatía esa conexión de emociones con la persona que está transmitiendo su mensaje y llegamos a la tercera gran diferencia que es la capacidad de sentir exclusiva de la inteligencia humana porque ya lo decíamos antes va unida al yo personal pues me ha encantado centrarme un poquito en cuáles son los factores determinantes del éxito investigando sobre esto Goleman que es el padre de la inteligencia emocional habla mucho de esto dice que como el coeficiente intelectual de una persona aporta solo el 20% de estos factores y eso se ve muy claro por ejemplo en la alta dirección hay dos cosas importantes sería la visión estratégica que es la capacidad de tener perspectiva de ver un cuadro de situación en el que está la empresa de saber cómo una decisión va a afectar al resto de la organización no solo a corto plazo sino también a medio a largo plazo y una vez creada esa estrategia que se puede dedicar muchísimo tiempo a ellos viene la parte interesante que es la de la implicación perdón la de la implantación esa implantación requiere la implicación de las personas esa implicación pues se basa en el arte de comunicar de motivar de persuadir de influenciar y todos estos conceptos curiosamente están encuadrados dentro de habilidades emocionales esa es la estrategia importante sin duda pero su ejecución depende de ese 80% de factor humano emocional y es ahí donde el liderazgo y la inteligencia emocional juega un rol muy importante determinante porque ¿qué es liderar? pues en el fondo es incluir hacer hacer el arte de implicar a la gente en un objetivo común el buen líder aquel que se ocupa de crecer haciendo crecer a los que tienen a su alrededor y todo lo que hacemos todo todo está filtrado por las emociones por muy racionales que queramos ser y si dejamos que nos domine pues no gobernamos nuestra vida la buena noticia es que con autoconciencia podemos regularla y podemos ser dueños de ella y por tanto de nuestra acción por eso solo si tomo conciencia de mis emociones puedo decidir cómo voy a reaccionar en cada momento eso es ser de verdad libre y ser dueño de un individuo no existe inteligencia humana sin inteligencia emocional por mucho que queramos tal carne que es un experto en inteligencia emocional decía que que cuando lidiemos con las personas recordemos que estamos lidiando con criaturas no con criaturas de lógica sino con criaturas de emociones él decía primero gánate el corazón y solo después la cabeza mucho más fácil el recorrido del corazón a la inteligencia que el camino contrario y tenemos experiencia de que en cualquier interacción con una persona somos capaces de sumar por eso es muy importante prestar atención a lo que decimos pero también a cómo lo decimos al tono de voz a la mirada a esa atención y la escucha todo esto son factores determinantes para el éxito y para el éxito en la comunicación y eso inspira confianza respeto credibilidad honestidad o lo contrario a veces son cosas muy sencillas que no hay que hacer grandes cursos sino entrenarse en todo esto queramos o no las emociones provocan cambio en nuestra conducta y apresan a nuestros rendimientos y por eso es muy importante aprender a identificarla a saber flexionarla y la vida gira en torno a las relaciones y un 80% del éxito proviene de esa inteligencia emocional y según cómo controlemos ese círculo de relaciones pues va a ser nuestro futuro y por muy racionales que seamos tener en cuenta que somos seres emocionales y que podemos tomar decisiones solamente con la emoción tenemos por ejemplo algunos modelos de cosas que han ocurrido en la historia de gente que puede tener un coeficiente intelectual altísimo pero que guiado por el pánico ante una inestabilidad por ejemplo en bolsa en un segundo imita de una manera refleja a otra y sin pensar hay un efecto masa y hay una bajada en la bolsa eso por ejemplo sería una decisión tomada desde la emoción bueno junto a esto pues también es muy interesante el entrenamiento mental la concentración es clave para el éxito dirigir nuestro esfuerzo hacia el mismo hacia el mismo fin decía Goleman que la atención es un músculo de la mente que esa atención plena pues la que lleva al control de las emociones existen también según Goleman cinco pilares para entender cómo se apoya la inteligencia emocional en qué se apoya y cómo funciona entender y reconocer las propias emociones tener un control adecuado de ellas la motivación la empatía la capacidad de administrar las relaciones vamos a ver muy brevemente entender nuestras propias emociones es reconocer los sentimientos ser consciente de mi estado anímico saber que lo está provocando todo esto nos da muchísima información y cada una de las emociones nos habla de una cosa y las emociones pueden ser elementos de bloqueo o pueden ser palancas para el crecimiento que sabemos gestionarlas bien hay muchísimo escrito sobre esto Marian Rojas por ejemplo tiene mucha literatura sobre el tema muy interesante y el conocimiento de qué me pasa y por qué me pasa alivia mucho todo lo que sea el autoconocimiento la autoconciencia es un valor muy bueno por ejemplo de qué nos habla el miedo el miedo no habla de una amenaza o de un peligro la tristeza de una pérdida el asco de rechazo de algo que no hace daño la sorpresa activa nuestra respuesta ante el inesperado la ira esa necesidad de autodefensa y la alegría por si querés compartir un bien que poseo y que hago partícipe a los demás controlar la emoción porque influyen en la toma de decisiones y no solo en eso también influye en nuestro organismo por ejemplo ante una situación de amenaza que hace el miedo el miedo activa el lóbulo central de la corteza cerebral por la acción del hipotálamo esta a su vez activa la glándula suprarrenal que descarga adrenalina esa adrenalina pasa a la sangre que hace que el toráce se desanche que el corazón se dilate que aumente la presión arterial el ritmo cardíaco los músculos se contraen hay que salir corriendo el hígado libera glucosa que se combustible los músculos hay un sistema periférico sanguíneo que hace que toda la piel palidezca para preservar esa sangre para el poder usarla en los músculos los bronquios se dilatan para aumentar el volumen de oxígeno en fin que somos una unidad y es muy interesante también saber que nuestro comportamiento incluye las personas de nuestro alrededor por las neuronas excesos por tanto un control adecuado de mis emociones produce en los demás un efecto satisfactorio por eso es importante tenerlo en cuenta motivación esa capacidad de persistir para obtener los resultados deseados que también tiene mucho que ver con la capacidad de evitar la gratificación inmediata y esa gratificación a corto plazo está muy relacionada con la liberación de dopamina la dopamina llega a generar adicción por un proceso bueno algo muy complejo que no vamos a explicar aquí pero de absorción celular pues cada vez el organismo necesita más dopamina porque los receptores de dopamina la estructura celular disminuye para experimentar una satisfacción satisfactoria una sensación satisfactoria perdón y eso ¿qué hace? pues hace que se busque una estimulación que va en aumento por eso el mirar a largo plazo pues es una manera muy inteligente de conseguir resultados duraderos eso sí con mucho más esfuerzo un esfuerzo que siempre tiene premio pero que implica la capacidad de posponer la recompensa inmediata traigo aquí a Luis Huete que es un consultor internacional de alta dirección profesor de escuelas de negocios y escritor y él lo explica muy bien en su libro Construye tu sueño 2.0 y bueno voy a leer esta frase que me parece muy elocuente la buena alimentación de los deseos emocionales personales y el respeto de estos mismos deseos de las personas con las que interactuamos son claves para generar relaciones psiquiéticas y por tanto un mundo más funcional bueno pues él también dice que corremos el peligro que se llama la intoxicación emocional que abusamos del fast food de la comida rápida como alimento emocional y el resultado ¿cuál es? el resultado es que nos podemos enredar en deseos emocionales básicos y dejamos de conectarnos con los deseos avanzados que según él esos deseos avanzados son el crecimiento como persona y la contribución al bien común también explica que la gratificación a largo plazo requiere del entrenamiento en tres subes valores voluntad y virtud cuarto pilar es la empatía pues esa habilidad de reconocer la emoción de lo de la porque una cosa es acompañar y otra ponerse en sus zapatos Olga Castañer que es autora del libro de la acertividad señal de una sana autoestima explica eso que la clave para empatizar es intentar entender a la persona desde donde te está hablando que es desde sus emociones y como todos tenemos las mismas emociones las experimentamos de una manera u otra en un momento determinado en mayor o menor medida pues no hace conectar esa conexión de corazón a corazón y eso es muy potente y se utiliza como estrategia comercial también a veces también tiene un gran componente reflexivo de esa empatía porque consiste en preguntarse qué puede estar sintiendo esa persona y por qué otra vez aquí aparece el arte de hacerse preguntar y el quinto pilar el conflicto existe siempre y ante él pues tenemos tres posibilidades sumisión huida objeción ¿qué pasa con la sumisión? pues se nos anula si tomamos esa opción la segunda la huida pues no resuelve nada eso la tercera sería la única opción posible para ser capaz de lidiar con esta diferencia y es que no hay relación humana en la que no exista conflicto porque no existen dos personas igual y por tanto la forma de ver la vida la forma de ver la realidad es diferente y eso genera roce y genera ficción y la vida es un continuo conflicto y ese conflicto pues es una ocasión para crecer cuando se gestiona adecuadamente porque permite nuestro propio conocimiento y el de lo que no y por eso las personas emocionalmente inteligentes pues no huyen de las conversaciones difíciles sino que que las afrontan en mano a veces pues hasta las buscan para poder llegar pues alguna solución para poder interactuar de un modo más sano para poder entender lo que le pasa al de al lado y las personas que peor se conocen y peor se afectan a sí mismas pues son las que no saben entender a lo de lo y no saben aceptar a lo de lo o las personas que causan dolores porque ellas mismas sienten dolor bueno pues que puedo proponer ante todo esto pues la necesidad de formar líderes con un conocimiento profundo de las personas que sean capaces de de liderar el futuro de la inteligencia artificial y esto cómo se hace pues de liderazgo emocionales fuertes capacidad de reflexión toma decisiones saber hacerse buenas preguntas tener la habilidad de gestionar relaciones de una forma adecuada pues esta es la esperanza para que es donde a mi parecer ha de ponerse el mayor empeño porque a esto me dedico yo a un programa de entrenamiento ejecutivo es entrenar la mirada en esa visión estratégica del líder entendiendo como líder a cualquier persona de la organización no solamente a la persona que está al marzo porque para llevar a cabo una estrategia pues necesario fortalecer las habilidades personales y construir unas relaciones sólidas en la organización para que todos sean capaces de remar hacia el mismo lado y como surge todo esto pues surge después de leer mucho de muchos libros muchos citos muchos manuales sobre liderazgo pues he comprobado que por mucha sabiduría teórica que se tenga es absolutamente necesario la puesta en el tema porque al líder se le conoce por su obra es como el que ha leído muchísimos libros sobre atletismo pues la pregunta sería ¿es un verdadero atleta? depende cómo se ejercite en eso es pasar de la formación a la transformación a través de la acción esa formación necesita un proceso de integración y de asimilación en la práctica que se lleva a través de ese entrenamiento y bueno ¿cómo se realizan estas sesiones? pues a través de entrenamiento one-to-one que se fijan objetivos una estrategia meta corto y largo plazo se estudia el potencial del talento para acompañar para desplegarlo y todo esto pues acompañado de una selección de artículos para el estudio de dieta intelectual de herramientas que garantizan el desarrollo intelectual y a través pues de nueve sesiones con todo este contenido autoconocimiento fortaleza distinción propósito y qué foco y fin en mente tenemos saber explorar las propias capacidades la realidad la gestión del tiempo y la energía personal es un elemento muy importante y ser capaz de detectar elementos de bloqueo para transformar un problema en oportunidad la capacidad de elaborar un plan estratégico el arte de la negociación de las relaciones el relato de vida y el legado que queremos dejar la visión del futuro y uno piensa todo esto nueve meses pues sí la verdad es que hay grandes cambios y grandes pasos en el medio y quería ya terminar antes de hacer el ejercicio por suponiendo bibliografía que me ha ayudado a prepararme esta sesión y que me parece interesante es ¿Quién es el hombre? libro de Leonardo Polo liderazgo de Daniel Gómez Construye tu sueño 2.0 para pasar del éxito profesional luego de personal y luego el arte de hacer preguntas pues muchísimas gracias aquí dejo mi email por si alguien tiene alguna observación alguna pregunta quiere comentar algo más estaré totalmente a vuestra disposición y bueno podemos pasar ¿qué os parece? a este espacio de María ¿te parece que pasamos? Sí muchas gracias lo primero María José me ha parecido súper interesante la presentación y espero que para el resto también efectivamente ahora tocaría pasar a la dinámica que nos has propuesto el tema es voy a compartir perdón porque vuelvo a compartir para para ir creando las salas porque ha quedado poca gente pero bueno antes de eso alguien de los que está en la sala quiere hacer alguna pregunta María José o alguna cosa antes de pasar a la dinámica pues simplemente cabra el micro y le pregunte mientras tanto voy creando la sala María José ¿cuántas quieres que haga? porque tenemos sin contar 7 personas vale hay gente que tiene que salir no sé cuántas nos vamos a quedar para poder hacer la dinámica sí pues a lo mejor dos personas ¿no? una dinámica entre dos personas hacemos las salas para dos también me puede incluir a mí y yo también puedo hacerla con alguien y se trata pues de crear un espacio de reflexión para valorar mi conocimiento y uso de la inteligencia artificial ¿no? para eso propongo hacer un tajo y un cambio desde mi posición desde mi uso particular pues cuáles son las debilidades de texto las amenazas las fortalezas las oportunidades y luego pues cómo se pueden corregir afrontar mantener si se puede hacer una captura de pantalla para poderlo tener ahí vale entonces ya está dejó de compartir y ahora pues nada saldrá si le doy la tengo ya me sale en tres salas vale lo que pasa es que tú estás en una con hay uno que se llama hay tres salas dos de tres personas y una de dos muy bien entonces la idea como ha dicho María José es que en cada sala se haga un dafo sobre la situación personal valorar mi conocimiento y el uso de la inteligencia artificial actualmente pues como como la conozco y como la puedo usar en mi entorno en mi entorno profesional mi entorno personal estamos en un margen de diez minutos diez minutillos y transcurridos esos diez minutos volveremos de manera automática a la sala hay que darle a aceptar cuando eso es venga pues adelante muchas gracias María quien quiere empezar tomando la palabra el portavoz la sala dos por ejemplo bueno aunque he cortado la palabra bueno mi colega creo que tiene que irse si te esperas cinco minutos me voy a esperar a que termines tú de ponerlo tuyo bueno bueno pues nosotros hemos llegado a la conclusión de que para nuestra actividad que es una actividad de medicina pericial en la que elaboramos conclusiones informes y conclusiones sobre las capacidades residuales de los pacientes en cuanto a su actividad laboral o su función personal bueno nosotros hemos llegado a la conclusión de que nuestras fortalezas son bueno no lo hemos dicho en concreto pero en el conocimiento previo lógicamente de la de nuestra materia y nuestra experiencia etcétera esa es una fortaleza y entre las oportunidades creo que nos puede ofrecer este sistema conocimiento de experiencias para mejorar en la elaboración de nuestras conclusiones y extraer una actualización de la capacidad terapéutica que existe y que a lo mejor nosotros no hemos accedido todavía es decir nos faltan que hacer informes sobre cuál es el estado residual y por lo tanto tenemos que saber cuál es el estado de la ciencia respecto a las patologías que sufren nuestros pacientes y cuáles son las posibilidades reales de mejorarnos en cuanto a las amenazas hemos pensado que quizás sería la seguridad de nuestros datos de nuestro sistema porque como no conocemos bien el sistema de inteligencia artificial etcétera me pregunto si esto suportaría algún tipo de déficit de seguridad de datos que es fundamental en el tema médico y de nuestro sistema de informar y la debilidad por nuestra falta de conocimiento absoluto por mi parte menos por mi colega del tema de la inteligencia artificial motivo por el cual nos hemos apuntado esta webinar esa sería nuestra conclusión muchísimas gracias cada una de estas cosas lleva una una acción evidentemente en cuanto a las oportunidades pues todas se encierran más o menos mejorar nuestra información sobre este asunto asistiendo a actividades como como esta y leyendo y adquiriendo conocimientos creo que todas ellas se van a mejorar con adquiriendo cada vez más conocimiento y más información sobre este asunto de la inteligencia artificial y ya está muchísimas gracias pasamos al y luego ya por último haremos una pregunta final de que nos llevamos de esta sesión pero ahora vamos a pasar al al siguiente equipo que pueda aportar José Antonio quieres tú hablar o como prefieras si quieres vamos por lo que te he hecho esperar lleva tú la la voz cantante y si acaso yo voy nosotros hemos tenido bastante poco tiempo para para poder hacer un poco el dafo pero bueno voy a tratar de trasladar un poco lo que hemos hablado en lo que se refiere a las debilidades lo que sí que vemos es que tiene ciertas limitaciones sobre todo con respecto a la integración de lo que podríamos denominar las habilidades blandas la relación la empatía todavía es algo aunque comentaba José Antonio que hay ciertas experiencias hechas con las herramientas que tenemos accesibles de inteligencia artificial en este respecto pero bueno evidentemente están muy lejos y es probable que sea difícil integrar este tipo de habilidades en estas herramientas con respecto a las amenazas coincido con lo que comentaron nuestros colegas hace un momento yo creo que la pérdida del control sobre estas herramientas y especialmente en el control de la información yo creo que es relevante especialmente en el ámbito que yo trabajo también que es el biomed y el sanitario yo creo que eso es de gran relevancia ese tipo de amenaza y yo creo que tiene que ser controlada tenemos ejemplos en los que incluso sin inteligencia artificial la información es muy importante como herramienta pero tenemos que siempre tener el control sobre ella luego en las fortalezas lo que vemos es que evidentemente nos permite tener una herramienta que permite trabajar mucho más rápido que nos puede permitir o servir como apoyo en muchas de las tomas de decisiones y además de una manera exponencial en la que nos permite tener una gran potencia en muchos aspectos y eso está un poco relacionado con las oportunidades que se pueden identificar resumiendo mucho evidentemente que es mejorar todos los procesos especialmente aquellos relacionados con la toma de decisiones en las que se tiene que manejar gran cantidad de información en muy poco tiempo e integrar toda esa información quizás ahí es donde está la oportunidad de estas herramientas pero es muy resumido y en los pocos minutos que hemos tenido debido a los problemas técnicos pero bueno Muchísimas gracias la aportación es muy valiosa y bueno para cerrar me gustaría que hiciéramos un barrido rápido en el que cada uno pueda expresar en una frase con qué se queda de la sesión de hoy Bueno José yo si me lo permite antes de dar también mi conclusión quería aprovechar tanto a José Antonio como a Ignacio porque bueno han mostrado su interés en la inteligencia artificial y en conocer y en tal nosotros dentro del parque como sabéis también uno de nuestros ejes estratégicos el tema de la inteligencia artificial aplicada a salud entonces os quería decir que aunque no ha salido todavía pero que estamos trabajando en organizar un evento bastante interesante desde mi punto de vista para el día 10 de mayo ya tenemos la fecha y que va sobre va a ir sobre el tema de acceso a datos de salud cuando llegue la información pues lo veis y valoráis si os interesa nuestra intención no es que sea un encuentro de alto nivel sino todo lo contrario sea un encuentro en el que los que estéis interesados podéis saber qué tipo de datos de salud existen cómo se puede acceder a esos datos y qué cosas se pueden hacer con ellos vale entonces no sé por lo que habéis dicho los dos lo mismo os puede interesar asistir a a esa a esa jornada que será aquí en nuestra sede de la fundación el 10 de mayo esta sí será presencial que os llegará la información cuando seguro cuando esté lista pero lo quería adelantar para que lo tuviera ahí en mente porque en fin creo que puede puede ser de utilidad por datos de salud a qué te refieres bueno la científica no a ver los expedientes médicos de salud están digitalizados en el SAS y como habéis dicho lo más importante en inteligencia artificial es tener datos para poder bueno hacer proyectos de investigación o muchísimas cosas procesando datos se puede hacer mucha información que bien canalizada y bien utilizada puede ser muy potente entonces queremos en esa jornada precisamente que conozcáis qué datos hay qué tipo de datos hay cómo se puede acceder a ellos y qué utilidad puede tener acceder a esos datos queremos que sea muy práctica es un mundo muy completo porque ahí están solo puede acceder a datos anonimizados exacto pero es que ya se está haciendo o sea es que ya esos datos ya están anonimizados ya se están utilizando ya hay proyectos que están saliendo o sea queremos también enseñaros casos reales de uso que ya se está haciendo para ver si también os da un poco de luz de cosas que podéis hacer vosotros también queremos también mostraros errores que se han cometido fallos para que sirva de aprendizaje es decir estamos trabajándolo mucho y queremos que sea algo muy útil entonces quería aprovechar este hueco para deciroslo adelantároslo y bueno que cuando llegue pues ya valoreis si os viene bien participar ¿vale? Muy bien y luego bueno en cuanto a mi valoración de esto María José a mí me ha resultado interesante ese bueno esta comparativa que nos ha hecho sobre inteligencia artificial e inteligencia humana que eso que a veces no nos paramos a pensarlo o sea que que una no existe no podría existir sin la otra y que no debemos nunca jamás separarla y yo me quedo con con ay es que la tenía aquí anotada una de las preguntas que había que formulaba ¿no? el uno de los de los eso era sobre todo lo de a mí me una de las cosas que me ha quedado como aprendizaje aprendo de todo ¿no? pero lo del tema del arte de preguntar nunca me había yo eh eh parado a pensar lo importante que es eh formular vamos si lo había pensado pero como que hoy lo he reafirmado ¿no? lo importante que es formular bien las preguntas porque formulando unas buenas preguntas eh puedes obtener muy buena información y y y en fin eso me ha parecido muy potente así que nada muchísimas gracias a mí me ha parecido muy interesante y sobre todo por supuesto lo que acabas de decir de de las pautas que ha dado sobre el arte de preguntar que creo que es muy importante y la como una primera aproximación digamos filosófica sobre esto de la inteligencia artificial versus humana las características de una y otra las diferencias que no ha dejado muy claras ¿no? y por lo tanto a mí me ha me ha gustado mucho claro bueno lo lo mismo coincido con con los que me entusieron la palabra yo creo que es interesante seguir este tipo de reflexiones especialmente yo creo que es una pena que no haya más participación yo creo que es muy interesante además que sea un abrazo siempre muy multidisciplinar porque yo creo que toca muchos ámbitos y por tanto yo creo que es muy importante que se integre la información de muchos ámbitos del conocimiento y muchas digamos expertise pero yo creo que es algo que va a ser recurrente y que vamos a tener que vamos a tener ahí delante y que tenemos que de alguna manera enfrentarnos a ella no desde un punto de vista de confrontación pero sí que tenerlo presente y saber quedarnos con lo bueno y tratar de evitar lo negativo que pueda traer cualquier herramienta como comentaste en la charla toda herramienta puede ser utilizada bien o mal pero lo importante es que el que esa herramienta se conozca se conozca bien y por tanto se trate de siempre utilizar en el buen camino digamos pero para eso hay que conocerla y yo creo que eso es una de las cosas que yo creo que hay todavía en la sociedad que hay mucho desconocimiento de estas herramientas y esas herramientas están ahí y están para quedarse y probablemente van a ir mucho más rápido de lo que nosotros podemos ir asumiendo lo que ellas suponen en nuestro día a día y nada más gracias por haber organizado la sesión pues quedo yo creo y ¿perdón? que sí, que sí que falta tú confirmaba no como hablaba con José Antonio en la en la pequeña reunión que hemos tenido antes yo la verdad creo que es una situación de revolución en la que nos encontramos ahora mismo gracias a la inteligencia artificial el panorama que se ha presentado en las charlas pues la verdad que no solo en un único punto sino que hay muchos puntos que llaman a la reflexión y mientras se iba dando la se iba desarrollando la sesión pensaba que que un elemento fundamental para que para que la inteligencia artificial pueda ser una herramienta global en cuanto al alcance de conocimiento y el alcance en las instituciones es que haya un verdadero espíritu de de altruismo de de generosidad es decir la inteligencia artificial tal y como está ahora mismo planteada va a seguir desarrollándose y es muy fácil que se pretenda comercializar hacer ámbitos privados de manera que ya la aportación de datos quede limitada a ciertos sectores si en el ámbito médico por ejemplo queda abierto de una manera global a todos los centros sanitarios hospitales profesionales el conocimiento y avance que se va desarrollando y se pueda centralizar en distintas inteligencias artificiales indudablemente el desarrollo para para el bien común es indudable frente a posibles intereses particulares legítimos pero bueno pensando en la el beneficio de la herramienta como digo en vez de una privatización o comercialización pues un espíritu de tener en cuenta bueno pues estamos en una tercera revolución industrial vamos a colaborar entre todos para que todos nos desarrollemos ahí abre un melón bastante importante porque los temas de datos de salud son muy delicados y ya no se trata de un tema de comercializar o no sino un tema de seguridad importante pero que sí estoy de acuerdo contigo que como todo con la inteligencia artificial se pueden hacer cosas muy buenas pero también se pueden hacer cosas muy malas hay que tener mucho cuidado pero que hay que sí que mirar hacia adelante estamos de acuerdo Muy bien pues nada María José muchísimas gracias por tu tiempo por tu intervención que efectivamente esta última parte hubiera sido más vamos ha estado genial pero que hubiera sido mucho más enriquecedora con más gente pero bueno es verdad que esto es la primera vez que lo hacemos en este tipo de meetups siempre nos limitábamos a lo que era la sesión pero a mí me ha encantado o sea que que yo no descarto que lo fomentemos esto así es que nada muchísimas gracias a los que os habéis quedado hasta el final muchas gracias a vosotros esto estará de todas formas como decimos grabado y lo colgaremos para que para quien quiera pueda volver a consultarlo o compartirlo así es que muchísimas gracias a todos muchas gracias un placer todo ¡Gracias!